Música Quien se previo a gritar pendejadas Que no sabe que me encuentro yo Y soy el único que habla y manda No me haga que lo mande al panteón Esta plaza ya está controlada Le aviento droga yo a lo cabrón Es por esta cocaína fina Por algo siempre seré el mejor No cuente quiero por ser la cuna Cuna de fiera siempre serás El que se mancha no sale vivo Si lo quieres cala le liberás Y ahí le vamos otra vez para toda la gente Esa calle de la Isportín La he recorrido yo a casa a diario Música Aquí he entregado bastante coca Y los de droga se negocian Quema la llanta copa esa droga Ya ve el sunroof que yo ahí le voy Música Que me encanta como suena el cuerno Que ahorita lo voy a tronar yo Suena mi padre O cuente quiero por ser la cuna Cuna de fiera siempre serás Música El que se mancha no sale vivo Si lo quieres cala le liberás Música El que se mancha no sale vivo Música Música El que se mancha no sale vivo